Es una feria de productos orgánicos, no de insumos orgánicos, sino de productores orgánicos. Bien. Es una feria, por lo que vemos, nos has enviado algún videíto que ahora lo vamos a compartir con la gente en streaming, en La Voz de la Región. Ahí estamos viendo una foto tuya con dos compañeros. Una feria enorme, una muestra enorme, ¿no? Sí, es una de las más grandes que se hacen en Europa de productores, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que me sorprendió el volumen que tienen. Yo no pensaba venir a esto. Me insistieron el representante que yo tengo acá en Francia, de que venga, de que asista, que era importante que uno estuviese. Y la verdad es que me sorprendió bastante el volumen de gente y el interés que se despertó por esto, ¿no? Un interés que tiene que ver con volver a usar productos naturales realizados responsablemente, sin agrotóxicos, sin cuestiones que de alguna manera traigan más dolores de cabeza que soluciones. Sí, la verdad es que hay toda una cultura, ¿no es cierto?, de consumir productos que tengan menos residuos tóxicos. En realidad también hay una ley que el mercado común europeo dio ya hace en el año, creo que 16 o 17, que para el año 30 debe haber un 25% de productos con trazabilidad orgánicos, o sea, que no tengan residuos tóxicos. Eso es un volumen inmenso, si lo pensamos, y es una oportunidad también para nuestro país o nuestra región, Sudamérica, para proveerles a ellos de producción, no de insumos, ¿no es cierto?, para la producción, sino de producción para proveer alimentos a Europa. Claro, ahí está el secreto, no enviarle la materia prima, sino el producto elaborado, ¿no?, que ya haya tenido un enriquecimiento en el valor, un valor agregado. Ahí estoy estoy hablando como país, como empresa me interesa vender en los dos lugares, por supuesto, pero como país y como región yo creo que tenemos una oportunidad y que muchos productores, yo insisto mucho sobre esto, no nos dan, no nos damos cuenta de lo que estamos próximos a que va a suceder, o sea, está sucediendo muy rápido el tema de la conciencia de no consumir alimentos que tengan residuos tóxicos o tanta cantidad, por lo menos que tengan un poco menos, este es el fin. Seguro. En cuanto a la feria, está demostrando ese tipo de cosas. Hoy la mayoría son alimentos que ya están elaborados, te los ofrecen, pero la demanda que hay se nota que es mucha porque hay mucho público, mucho público común que viene y te consulta por cosas que después se da cuenta que no es para ellos, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo imágenes, es enorme. ¿La gente va en busca de un producto que esté preparado lo más naturalmente? Claro, productos certificados. En realidad, todo lo que están acá exponiendo son todos productores certificados. ¿Qué quiere decir certificados? Han pasado una trazabilidad de 5 años que no han usado productos que dejen residuos tóxicos para poder producir maní, maíz, trigo, leche en polvo, leche común, yogures, mieles, qué sé yo, de todo tenés, de toda producción. Cosméticos, por ejemplo, hay muchos cosméticos que yo ni sabía, pero que dan la trazabilidad de no tener residuos tóxicos. Una cosa de locos. Claro, claro. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué lejos que estamos en algunas cosas. Qué lejos que estamos. Sí, sí. O no, qué sé yo. La verdad que a mí me sorprendió mucho. Conrado, ¿y qué impresión se llevan los españoles o gente de todo el mundo de los productos de tu firma, de los productos FFO? La impresión es buena. Yo hace ya, este sería el cuarto año que estoy exportando. Primero con poquito, cada vez fui creciendo. Y acá en España hay, no te digo muchos, pero hay productores que están utilizándolo y son los referentes que uno tiene en este momento para poder... Yo he venido buscando distribuidor en España. En la zona de Almería, recién estábamos con uno, que estoy ahora justamente reunido, que Almería tiene 30.000 hectáreas de producciones bajo cubierta. Bajo cubierta, no sé si vos sabés lo que es. Sí, es como la frutilla que necesitan una... Esos túneles. Esos túneles, exacto. Sí, sí, como la frutilla, como la fresa. Imagínate, 30.000 hectáreas. Sí, sí, una locura. Imagínate, 30.000 hectáreas son los tres San Carlos juntos, todo cubierto con plástico, digamos. Sí, sí, son estructuras de hierro, de arcos de hierro cubiertos con plástico. Qué barba. Sí, de hierro, de madera. Sí, es muy loco, viste, verlo eso y tomar dimensión de eso. Bueno, hay varios productores que lo están usando, entonces, yo vuelvo a repetir, la intención mía es encontrar uno o dos distribuidores para que se le pueda proveer a los productores. Claro. Conrado, vos ya has vendido algún producto en Europa, habíamos dicho oportunamente. ¿Considerás que es fácil la exportación, es relativamente simple o hay más trabas que...? ¿Qué puertas que se abren? Yo, para ingresar con el producto, he cumplido toda una reglamentación que es sanitaria, como serían cenazas ya, ¿no es cierto?, con la comunidad. Pasé tres años haciendo demostraciones y cosas, o sea, exigencias que tiene. Claro. Pero también estuve dos años y medio para hacerlo en la Argentina, en cenaza. O sea, la rigurosidad es la misma. Claro. Una vez que vos tenés aprobado eso, el problema es, hoy, desde la Argentina, es la seguridad de que vos puedas proveerlo en tiempo y forma. Claro. Hay veces que a mí me quedan trancados contenedores en el puerto y no entendés por qué. Claro. En eso sí es complejo, en eso sí, porque las plantas no esperan, no tienen los tiempos políticos o tiempos que tenemos nosotros. En eso sí es complejo. Vos sabés que estábamos hablando con Jorge Cassini hace un par de meses, un poquito menos, que se había abierto una puertita ahí para exportar los productos de la firma Cassini Cesarato a México. Y nos contaba que era muy factible que mexicanos, de hecho, vinieron aquí a la planta a conocer la planta para triangular o para hacer una cuestión de exportación de ese producto acá, como que vinieron a corroborar la calidad. Cuando vos propones que este producto, que está absolutamente reconocido en la Argentina, que cada vez tiene más mercados en nuestro país, que es el tuyo, y que ya ha exportado a Europa, ¿te piden venir a conocer las instalaciones o simplemente confían en toda la legalidad de la situación y no es necesario ese paso? Vos lo haces con demostración en la zona, por eso yo hace cuatro años que estoy, entonces he ido demostrando en productores líderes, en distintas zonas, para que lo conozcan y vean. Es distinto la comida, el alimento, eso va directo, entonces ahí es un poco distinto la forma, pero sí tenés que demostrar que va, que sirve, porque es mucha la inversión que tiene que hacer un distribuidor y para que después le quede trancado no funciona así el comercio, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, los pingos se ven en la cancha, se diría vulgarmente, los pingos se ven en la cancha. Más o menos es así, sí. La última, la última, Conrado, porque sabemos que estás con muchos compromisos allí, ¿puede cambiar drásticamente la vida de la firma FFO logrando esta exportación a ese mercado? ¿O decís, bueno, no, en realidad vamos a seguir nosotros con nuestro ritmo de producción, que es el que podemos abastecer, ya tenemos una estructura que es importante, o crees que exportando allí o esta puerta que se abre, vos decís, bueno, esto me va a simplificar tres, cuatro personas más, cinco personas más, mayor desarrollo de tal o cual producto, ¿cómo lo ves? Así, o sea, va a ocupar más gente, se sigue investigando, yo estoy firmando, o sea, haciendo convenios con otras universidades, seguramente también tendré que hacer convenios con algunas universidades acá de Europa, porque es demostrar que las cosas se hacen como se hacen, cada zona tiene su gente de confianza, pero para mí, en forma particular, para lo que es FFO, seguro que es una gran oportunidad comercial, pero también es una oportunidad comercial que Argentina lo consuma mucho más, lamentablemente, creo que tenemos más aceptación, donde no nos conocen como persona, y que ven lo que es el producto en la zona nuestra. Sí, qué bárbaro. No es un reproche, no es un reproche, pero son cosas que vos a veces no te das... No lo terminás de entender. No tengo un explique, exactamente. Claro. No tengo un explique.